Hermano Puertas, si no diezmo, ¿puedo perder mi salvación? Él la tiene perdida, porque la Biblia dice que los ladrones no tendrán parte en el reino de Dios. Si usted está robando a Dios, es lo peor que usted puede hacer. Dios te da la vida, te da la fuerza, la inteligencia para ganarte tu pan cotidiano. El Señor te da la salud, el Señor te da la oportunidad de prosperar en esta vida. Te permite que disfrutes del 90% de todo lo que Él te da y que le devuelvas a Él el 10%. Si disfrutando tú del 90% le robas la partecita pequeña que le corresponde a Dios, mire, no tendrás perdón ni en esta vida ni en la venidera. Una religión puede cambiar tu ser, la sangre de mi Cristo tiene que lo puede hacer.